El grupo más completo del Perú Génesis, el que vi algo sué curado su linda Cantando rambi Tip, tip, para el sello incompleta del Perú Toda la vida Sería una locura, sería una desdicha Que yo me enamore de ti Porque todos saben que eres muy voluble Y de tu hermosura muchos se gozaron No tengo la culpa de tus sufrimientos A conciencia sabes que eres la culpable Por tus pretensiones, por ser sobradita Hoy estás pagando todos tus engaños Por tus pretensiones, por ser sobradita Hoy estás pagando todos tus engaños Oye chiquilla, deja de ser sobradita ya Sí, sí Ya no llores, maura filosa Sería una locura, sería una desdicha Que yo me enamore de ti Porque todos saben que eres muy voluble Y de tu hermosura muchos se gozaron No tengo la culpa de tus sufrimientos A conciencia sabes que eres la culpable Por tus pretensiones, por ser sobradita Hoy estás pagando todos tus engaños Por tus pretensiones, por ser sobradita Hoy estás pagando todos tus engaños Y nos vamos a Tauca, Huancaya Con Carlos Chang Hoy estás pagando todos tus engaños Y nos vamos a Tauca, Huancaya